Señoras y señores, un astro internacional de Chile que estuvo radicado largos años en Canadá. De su último long play, Tú cambiarás, es el tema que nos ha elegido. Ese long play está editado en Caracas y en Miami. Y con nuestro ballet, coreografía de Lucio Sarlenga, nuestra orquesta y coros con Horacio Saavedra, canta para ustedes Luis Dimas. Es tu amor, el que invade todo mi corazón. Es tu calor, el que brindas con tus besos, amor. Tú has de cambiar, para ser mayor mi felicidad. Porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti. Ven a mí, que mi vida es solamente para ti. Que no tengo ojos para otro amor, desde que te conocí. Quiero saber, porque no me demuestras tu amor, pero yo sé muy bien, tú cambiarás. Tú has de cambiar, para ser mayor mi felicidad. Porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti. Ven a mí, ven a mí, que mi vida es solamente para ti. Ven a mí, que no tengo ojos para otro amor, desde que te conocí. Quiero saber, porque no me demuestras tu amor. Quiero saber, porque no me demuestras tu amor. Quiero saber, porque no me demuestras tu amor, pero yo sé muy bien, tú cambiarás. ¡Verdad! 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 Ahí están dando, todavía no es, va a ser dentro de un mes y medio más. Pero se juntaron en un festival en Miami. Sí, nos juntamos hace tres meses y vamos a hacer otra cosita a final de octubre. Perfecto. Gusto de tenerte con nosotros. Gracias. Sí, fueron tres luchos chilenos. Lucho Gatica, Lucho Dimas y Lucho Navarro.